Hola, buenas. ¿Qué tal? No tengo nada malo, además, así que… A divertirse. A divertirse. Esto no lo puedes pasar. Hombre, pero es que aquí no es que alería va a llover, también te digo. O sea, no se puede meter paraguas. No puedes meter paraguas. Ni hula hops también he visto. Nada, Nick. ¿Qué te voy a decir? Fue un poco duro, al final, porque si sabes de a dónde vienes, pero yo no sabía a dónde venía. Sabía a dónde venía, pero no a lo que venía. Venimos muchos años y la idea es que siempre decimos, el año que viene nos hacemos el looking, pero siempre nos pilla el toro, entonces tampoco te creas que venimos con las cosas pensadas. Intentamos venir decentes, un poco más fuera de lo normal de un día de fiesta. De aquí nos bajaban cuando éramos pequeños al colegio y después iban a buscarnos. Cuando nos veían en el colegio decían, ya bajan los pastores. Y fue como la primera toma de contacto con un festival. Yo no sabía lo que era. Y de repente encontrarme con este semejante montaje, que esto es un montaje importante, en este lugar que es el Covetamendi, que es un lugar maravilloso en la naturaleza, lleno de gente, conciertos maravillosos, esto es un lugar precioso. Fue un full experience lo del primer año del BBK Life. Antes de ser pastor estudié cocina y trabajé en cocinas también, pero veía que en las paredes me veía un poco atado. Pero aquí trabajaremos todos los días, pero cogemos mucho aire, andamos mucho. Y no sé, ya tiene este oficio, ya tiene sensación de libertad, ya tiene. Gracias por ver el video. Gracias.